Sufrir No me terminó hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Hoy tengo que cumplir No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Ay, que un día cause mis penas Porque mi corazón Si ama de veras Y en tu desilusión No la podría aguantar Un tiempo muy feliz Con un cariño Le di todo mi amor Si, sin condiciones Tal vez, después de mi error Querer nada tanto hay Si hoy tengo que sufrir Si hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error Por culpa de mi error Porque mi corazón Ay, que un día cause mis penas Y en tu desilusión No la podría aguantar Y en tu desilusión Que un día cause mis penas Y en tu desilusión Y en tu desilusión